Hey muchachos, hace un hambre y yo no he hecho ni una carrera para comprar aunque sea un almuercito Bueno muchachos, yo estoy vendiendo almuerzo a 10 mil pesos ejecutivos por si le dan ganas Ay, ¿de qué son? Bueno, me quedo de puro pollo contra muslo Hey, eso no está muy caro en 10 mil pesos No, ¿y qué quieres por 10 mil pesos? ¿Qué es pechuga? Habla claro que se me está acabando Bueno, toma y me das uno Bueno pues, a mí también dame uno y eso trae jugo Con la bolsa de agua te vale 25 No, 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 deja así, dame solamente el pollo Bueno muchachos, se van a deleitar con los mejores almuerzos de Deine Rando Mírenme, agarren ahí Oye Deine, pero si tú dijiste que esto era pollo y esto está negro Ajá, ¿y qué quieren ustedes por 10 mil pesos malagradecidos? Uy, y de paso este pollo me salió con gusano Me debí 5 mil pesos más, oíste, porque salió con una presa extra Oye Deine, devuélveme mi plata Que este pollo está verde y me quedó la chapa pegaje Lo siento mucho Polo, pero yo no acepto devolución ¿Y qué pasa? Oye Carlito, cerveza, ¿qué haréis mango? No Polo, ya a mí se me quitó el hambre No Polo, ya a mí se me quitó la chapa pegaje